Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar No es de hacer, pa' perrear Pa' tu y te aquí, pa' entonar Yeah Salió de Roselola Ey, ey Estaba perdida y ahora anda entola Ey, ey Uno prendido y el otro está enrola Ey, ey Hoy es el día por si no me han probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saco tu cibeta y estoy sorprendido Me dijo que la amiguita está pa' el trío Ey La loquita es un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, je Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja locos enchulados como Belinda Menejame la chapada hasta que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Eh, eh, eh No me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Eh, eh, eh Si el DJ fuera pastor Nos casábamos aquí mismo Eh, eh, eh Baby, perrear con otro Y conmigo no es lo mismo Eh, eh, eh Fercho Bad Bunny, baby, baby Salió de Rosa el Poblao Ey, eh Todo perdido y ahora anda entolao Ey, ey Uno prendido y el otro tan rolao Ey, ey Hoy es el día por si no me ha probao Ey, ey Wow Mami bronceadita solita Lo de hoy no lo tiene que postear No andas solita, andas con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo chima y cara mejor Negra el bolso en el olor Estaba triste pero no hoy Tiene rositas y no de hoy Pero está encendida Prendida Sale de noche y llega de día Exótica, bandida Una bebé real sin por vida